pues amigos como estamos pues vamos con un nuevo vídeo de mandanga para la switch vale en este caso con telegram vale tienes aquí switch torrents y es un bot de telegram que te va a pasar enlaces para conseguir toda la mandanga como veis ahí también a la password de cómo hacer y un grupo de preguntas frecuencias que también tienes en español vale ahí te lo dejo pero bueno le damos a este el botón pulsa aquí password london en inglés le pulsamos te va a salir esto por aquí y lo abrimos una vez que se te abra te aparecerá yo estoy haciendo en ordenador pero podrías hacerlo en el móvil también vale le vamos a iniciar y aquí está el bot eliges tu idioma favorito en este caso español y te saldrá aquí toda la info vale toda su información noticia nuestra asistencia y aquí es donde piden la contraseña la contraseña como te he dicho pues la hemos visto antes en la web te la vuelvo a enseñar por si acaso bueno te la pongo por aquí que en el momento del vídeo como has visto ahí es london en inglés ok con la n aquí lo ves london vale así que nada tú la pones por aquí y con esto ya tendrías acceso viste y demás el bienvenido además y nada pues en el menú tenemos las diferentes opciones que tú ya puedes aquí hurgar podemos estar todos buscar por un nombre concreto listado de 100 los más top lo propones mario y por aquí pues te sale toda la mandanguita y tienes un enlace del torrent y luego cover que es la imagen vale hasta aquí y como veis pues te sale el torrent de lo que tú quieras así que la verdad es que bastante sencillo espero que este os haya gustado veis aquí el cover y tiene muchas más funciones pues esto como los todos los mejores y esas cosas los más solicitados o descargados por la comunidad y pues esas cosillas así que bueno como alternativa a las tiendas al db y este pues que os pueda servir cualquier cosa me comentáis no sé cuánto durará esto suscribiros para novedades y otras si esto se cae y nada podéis echarle un ojo a las opciones que tiene y me contáis así que nada amigos os dejo por aquí con un poco de info y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de netflix y demás licencias de windows y otros juegos y otras cositas varias vale que son más baratas son en la serie de afiliados al canal pero a ti te sale más barato y es un win to win échale un ojido vamos a seguirá leo